Cuando sientes la vida Sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor Yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré Prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Si siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Sigo murió Sigo muriendo Sigo muriendo Sigo muriendo Por ti Sigo muriendo Por ti Si siente un frío Si siente un frío Tu ilusión Tu ilusión Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Si siente un frío Si siente un frío No viviré Si siente un frío Si siente un frío Como te voy a querer Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar